No te vayas porque tenemos un testimonio brutal, tú que sufres de dolor, tú que sufres de degeneración articular, de desgaste, de artrosis. Bella, cuéntame, primero gracias por darnos, regalarnos tu historia. Cuéntanos de dónde eres, de qué parte del planeta Tierra eres y dónde estás. Yo soy de Venezuela, ¿verdad? Y en estos momentos estoy en Estados Unidos. Vivo acá con mi hija, en Estados Unidos. Buenísimo, excelente. Así que somos del mismo país, compatriota, arriba, naranja, de Venezuela, en Venezuela y fuera de Venezuela, por todas partes. Mira, bueno, mucha gente está atenta a tu testimonio. Cuéntanos de qué vamos a hablar. Llévanos al inicio. ¿Cómo aparece todo? ¿Qué diagnóstico te dan? Hasta el presente. Bueno, yo llegué aquí a Estados Unidos en diciembre del 2022. Llegué en diciembre del 2022. Viene acá con mi hija. Yo tenía como dos meses de haber llegado aquí cuando me empezó un dolor en el brazo izquierdo. En el brazo izquierdo, un dolor aquí fuerte en el brazo izquierdo. Y lo dejé pasar y después mi hija, mi mamá, que te siente ese dolor, no me deja dormir en este brazo, ¿verdad? Entonces mi hija me mandó a un terapeuta para hacerme ejercicio, ¿verdad? Por si acaso fue que un tendón, quedé, dormí mal. Bueno, entonces me mandó y tuve un mes en el terapeuta. Se me alivió al dolor, se me alivió y seguí. Como a los dos meses, me empezó un dolor en esta mano, en la mano izquierda, en el mismo brazo de la mano izquierda. Empezó un dolor y un dolor. Pero como cosa a uno no le pare mucho, no le pare y seguí, seguí con el dolor. Pero no era un dolor fuerte, pues. Es como en, creo que fue en septiembre, octubre más o menos. El dolor percibió subiendo, subiendo. El dolor subía, subía, subía. Y hubo un momento, doctor, que me dolía tan, me tenía tan dolor que no me podía yo. La mano, tenía que ponerme esta mano encima para poderme sostener la mano. ¡Wow! Porque no podía, el dolor que tenía no lo podía después. Bueno, fue pasando el tiempo y a ver si se... Mi hija me dijo, mamá, vamos al terapeuta para ver si se te quita el dolor con eso. Entonces fui y duré un mes viendo al terapeuta, ¿verdad? Él me mandó a sacar una placa, a ver si era que tenía artritis, ¿verdad? Entonces la placa salió bien, no tenía nada. No, no tenía nada. Entonces el doctora me dijo que pudo ver si es que tengo un tendo montado, que hizo un movimiento mal, y eso. Bueno, fue pasando el tiempo, el tiempo, el tiempo. Y como finales de... Sí, de no finales de octubre, finales de octubre, porque no viene como hospitalizado. Un día me amaneció la mano blanca y se me puso blanca, blanca y fría. Y aquí, de este dedo, se rompió como un tendón, ¿verdad? Si el dedo se me quedó aquí pegado. Engatillado. Engatillado, es en la palabra, doctor, engatillado. Se me quedó engatillado y no subía. Mi hija al verme, ella trabaja aquí desde la casa, y cuando salió de su trabajo, me dijo mamá, no hay que llevarte al médico, no puedo. Sí, estaba muy blanca y fría, y me hay que llevarte al médico, mamá, vámonos, arreglate que nos vamos. Yo hago. Nos fuimos aquí para cerca la clínica, como que se me llama, en el hospital, para cerquita. Ok, me llevaron, ahí me atendieron, me pasaron, empezaron a hacer una serie de preguntas, me hicieron resonancia magnética, me hicieron resonancia de la cabeza, de la columna, de las venas, bueno, hicieron todo eso. Por si acaso no tenía principios de ACV, este, y otro tipo de cosas. Bueno, me pasó el tiempo, y mi hija me dice, mamá, creo que te vas a deshospitalizar. ¿Tienes ahí por eso? ¿No vas a deshospitalizar? Sí, creo que te vas a deshospitalizar, no creo. Al rato me dijo, sí, mamá, te vas a deshospitalizar. Y yo, ah, bueno, entonces, eso fue un jueves en la noche. Pasé todo el viernes en una hospitalizada, empezaron a hacer exámenes, a ver los resultados, y todo salía bien. Ajá, y todo salía bien, me hicieron exámenes de la sangre, todo un tipo de exámenes de la sangre, y todos los resultados salían perfectos, no tenía nada, no aparecía nada. Entonces, eso fue, pasó el sábado, y entonces yo le digo, me dije, yo me voy a ir el domingo, voy a decirle para irme. Y mamá, espera, tenés, vino el doctor, que da los diagnósticos. Y me preguntó que si mi hija hablaba inglés. Yo le dije que siento el medio que la llamaba. Pero después vino una doctora y me dijo, ya tenemos tu diagnóstico, ya sabemos qué es lo que tienes, tienes alfínite hematoide. Estenosis. Estenosis. Y principios del reino. Y principios del reino. Eso fue de la mano, no sé si. Ahí tú tienes tú, la persona que te soja, ¿no? Sí, esa es mi hija. Te están chuleteando. Sí, por aquí tengo la hoja, pero todo es en inglés. Fíjate qué importante, tú dijiste artritis reumatoide, tú dijiste estenosis del canal medular en la columna cervical. Te hicieron un MRI, una resonancia magnética, y vieron que por donde pasa la cablera estaba esterechado. Te estabas pisando los cables que van a la mano derecha o a la izquierda o lo que fuere. Y además, reno, tú dijiste el último diagnóstico, esa mano blanca que se puso reno. No, sigue porque te estamos oyendo perfecto. Ok, doctor. Bueno, entonces, yo le dije, bueno, entonces, yo sé que ellos me dieron unas pastillitas ahí para calmarme el dolor. Sí. Este, aquí las, bueno, que gracias a Dios y la texalinin. De verdad, texalinin. Ajá. Me dieron este... ¿Cómo se llama? Veloxicán y esteroide. Y esteroide. Veloxicán y esteroide. Ok. Bueno, ya me vine para la casa, pero el dolor continúa. No, el dolor no se me quita. Yo estuve en el hospital tres días y el dolor no se quitó. Y mi hija fue y compró los medicamentos, pero había un medicamento que costaba mil. Mil dólares. Y mi hija me dice, mamá, mandan un medicamento que cuesta mil y es muy caro. O sea, no eran mil bolívares, ni mil pesos mexicanos. Eran mil dólares americanos. Una medicina, mil dólares. Ok. Ok. Entonces, mi hija me dice, bueno, mamá, mamá, cómprate lo que está. Va aquí y después vemos cómo compramos el otro. Me dice así. Bueno, está bien, hija. Entonces ya me compré esos tres. Y empecé a tomar el asteroide, ¿verdad? Pero ahora casualidad es que la esteroide yo la estaba tomando cada cuatro horas. Por accidente. Por accidente. Yo tenía que tomarla cada ocho horas, ¿verdad? Y yo sentí, yo me sentía mal. El dolor se me calmaba, pero cuando yo dejaba de tomar los medicamentos, el dolor regresaba de nuevo. Tuve todo noviembre y todo diciembre. Yo le decía, marija, y no, marija, me mareaba, me drogaba. Esa ticina, yo me iba de lado. Y yo le dije, marija, yo no quiero seguir tomando esas pastillas. Le digo, yo, marija, porque me siento mal. Bueno, da la casualidad que hay una amiga de nosotros, que ella vive en Venezuela, la verdad que es venezolana, y llama a mi hija. Y le dice, mira, yo conozco a este doctor por medio de una tía, que el esposo de ella estaba postrado en una cama, no podía caminar, y el doctor lo levantó. Yo le digo, y mi hija dice, ay, pásame la página, pásame la página. Eso fue como principio de diciembre, por ahí el 20. Pásame la página. Y mi hija tiene la página y empieza a leer. Y la mía es muy, que Dios me la cuide. Mi hija es muy pendiente de su mamá. Entonces, le pasó la pared y ella empezó a leer, le dice, mamá, vamos a hacer este tratamiento con el doctor. Pero lo vamos a comenzar el primero de enero. Ya que como ahorita en diciembre estamos en la comelona y eso, y lo empezamos el primero de enero. Bueno, mire, doctor, mi hija, ella empezó y compró, no sé qué primero. La mayoría de Ormux, comenzamos con Ormux. Ajá, y empezó a comprar para cuando llegara el primero de enero, ya tener por lo menos adelantado, y comenzar el 5x5, pero yo lo hice por 21 días. Yo hice el 5x5, era mi dolor tan fuerte, doctor, que yo le dije a María, en el nombre de Dios, yo voy a... Ella no compró el medicamento hace de mil dólares. No lo compró. Entonces, yo dije, en el nombre de Dios, María, eso se me va a quitar. Y bueno, ella empezó a hacer, me compramos el saco de zanahorias, fuimos, y el primero de enero comenzamos. Mire, doctor, usted no me va a creer. Yo no podía, yo me podía, no me podía vestir. La tía, mi hija me vestía, yo no podía levantarme, nada, nada. La mano me la sostenía con él. Esta me dolía, pero esta me dolía mucho más. Esta sí me dolía también. Y esto se me partió. ¿Cómo será que yo le pregunto al doctor allá en el hospital? Y le digo, ¿y esto que tengo aquí, doctor? Bueno, mejor si quiere te lo sacamos. Eso es rapidito, eso es una operación rapidita, te lo saco. Y no, no, no. Lo le dije, no, no, mejor no, no me lo saco. Porque lo podían operar, pues, y sacar el tendón y sacar el ruido, el tendón. Bueno, entonces yo no, 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 no me lo saco. Entonces comenzamos, ¿verdad? Yo no tenía, yo creo que no tenía ni 20 días empezando a tomar sus remedios. Porque mi hija me dio que me tenía que tomar uno primero, después ella me puso en una hojita lo que tenía que ir haciendo. Y mamá, esto, mamá, de acuerdo, ella decía para trabajar, me escribió en un cuadernito y yo iba tomando, me tomando, mire, doctor, me siento tan bien. Yo le digo a mi hija, mira, yo este le escribí, yo creo que yo empecé a escribir desde diciembre. Escribí, le escribí, le escribí, y ver el proceso y el proceso y avanzar. Me decía, no dormía por las noches, no dormía. Tenía insomnio, también sofría insomnio. Sí, sufría de insomnio, no podía dormir. Era la una de la mañana, la dos de la mañana, a tres de la mañana. Y Dios mío, esto se me va a quitar. ¿Me entiende? Y entonces empecé, empecé a tomar y hasta el sol de hoy, doctor, mire. Yo no encuentro a quien pasar en la página, porque yo empiezo con la familia, con todo. Y mire, y ahora esto se me curó. Esto, mire. El que te iban a operar, el engatillado. Sí, el engatillado, mire, mire. O sea, tú te operaste sola, pues. Sí, sí. Y yo le digo a mire, y ya mira, ya no tengo esto. Mira que el tubillo que tenía aquí, que él no podía mover. Sí. No tenía cura, era una enfermedad inmune y que no se iba a poder curar. Y era así, me dijeron que yo no, eso no lo curaba, que eso era una enfermedad para toda mi, para toda la vida. Eso produce. Me iba a tener que inyectar el, tenía que tener que inyectar por la estenosis que tenía. Me iba a tener que poner una inyección para que le aliviara el dolor. Y así ella pudiese dormir durante las noches porque eso era lo que le estaba pasando. Que por eso era que no podía dormir y por eso eran los mareos. Por el estenosis que tiene en el disco C3, del disco C3 al disco C5. Y entonces, mira, yo me siento, yo me siento con una energía, yo me cuento a las 10, hoy me paría a las 10. Yo duermo también porque mi hija me veía, ella me veía que sabía que, aunque yo no le decía a mi hija, me decía a mamá, no. Yo le decía, no, tranquila, no, en mi cara se veía que no estaba bien, pues. Que mi dolor era fuerte, era un dolor muy inmenso y yo ahora me siento que... Mira, Romana, ¿y tú qué estás tomando? Magnesio, hormona y demás. Aquí tengo todo lo que yo estoy tomando esto. Gracias. Perfecto, y tráquea también. Tráquea, estamos esperando por el bondi, que está en camino. Wow, todo, todo. Todo, todo el protocolo. Todo el protocolo. Oye, ¿cómo se llama tu hija? Xiomara, Xiomara Jr. Bueno, ella se llama María Alejandra. María Alejandra es bella, igual que tú, ¿vale? Sí, sí, María Alejandra, su nombre por la novela de María Alejandra. Qué bella, tiene una vibra, una energía bonita. Mira, les quiero decir a las dos algo, porque es brutal lo que ustedes han hecho. Pero una de las condiciones de las tres, estenosis del canal medular, imagínate que por ahí pasan del cerebro al cuerpo todos los cables, ¿no? Que mandan la sensibilidad, el dolor, para poderte mover, para etcétera, para tener fuerza. Pasan por un tubo. Y ese tubo, por lo que tú quieras, porque se deshidratan los discos, porque se descalcificó una vértebra, empiezan, ese tubo empieza a chiquicarse, y el espacio empieza a ser menor. Y cualquier doblez hacia delante del cuello, así, en quilla, no, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y es lo que te quiero decir. No dobles el cuello, como una miss de... Exacto, así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tú estás recta, el espacio no lo comprimes. Pero si doblas el cuello, comprimes aún más el espacio. Te quitas el pequeño espacio que puede haber. Por ejemplo, el día que pasas pegada, haciendo texto, doblando el cuello, o cocinando, viendo hacia abajo, o con la computadora como yo, yo debería estar así, así, para que no doble el cuello. Pero si yo hago así, tengo que doblar el cuello, y entonces puedes tener crisis, porque las dos vértebras, cuando tú te inclinas, pasa esto, y como una pasta dental, que tú estripas y sale la pasta de dientes hacia afuera, el disco se va hacia atrás, y comprime la médula. Entonces, mira lo bueno que tú estás haciendo. Higiene corporal, recta. No duermas boca abajo porque aplastas. Lo duermo así. Es correcto. Tranquilita como si te fueran a operar así. Pero, mientras tú, mientras tú mantienes ligieres, le estás dando tráquea, le estás dando azufre, MSB, le estás dando vitamina K2, le estás dando vitamina D. Y esto empieza, porque es un tejido vivo, a regenerarse, a ganar espacio, a abrirse. Y te vas a sorprender que en el futuro, lo que no podías hacer, que te disparaba dolor, ya no. Entonces, te estás reorganizando, reestructurando el cuello. Y todo lo demás, el que tú te hayas quitado lácteos y trigo, con el 5x5, sella, sana tu intestino permeable, y el reno te dice adiós que no te quiero volver a ver. Se va, se va de tu casa. Y el que tú, tomando orégano, sales de infecciones crónicas, se podría estar disparando la autoinmunidad en un artichromatoide, en boca, etcétera. O sea, tú has hecho cosas brutales. Ahora, yo quiero saber, del 1 al 10, siendo 10, lo más intenso en dolor, ¿en cuánto estaba tu dolor? Y del 1 al 10, hoy, ¿en cuánto está? Bueno, yo creo que antes estaría como en 100 el dolor, en antes de ponerme a su tratamiento. Y yo ahora, del 1 al 10, yo no tengo dolor. Qué maravilla lo que tú estás diciendo. Oye, pásame a tu hija un momentico para preguntarle algo. Voy a hacer una pregunta. ¿Por qué tú no dijiste, no, chico, esto es una charlatanería? Yo no voy a hacer eso. Si fuese verdad, los médicos me lo hubieran dicho. Bueno, más que todo, yo la veía a ella porque a ella le encanta ayudarme. Entonces, le mandaban los medicamentos. De por sí, las esteroides, el doctor me dice que los síntomas que iba a tener, que iba a perder el cabello, que iba a sentir mareo. Y ella no se las quería tomar. Ella no se las quería tomar. Nosotras somos muy religiosas. Ella cree mucho en Dios y tiene mucha fe. Entonces, las esteroides las suspendió. Y la texocilina no la podía tomar más porque es como tomó mucho. Tenía que limpiarse. Le podía afectar el hígado, me dijo el doctor. Entonces, como que no tenía más. Se te cerraron las opciones. Sí, ya no podía hacer más. Y la única opción era la inyección que le tenían que meter, la cual es muy costosa y yo sé que ella no iba a querer. Entonces, yo dije, bueno, si no tengo nada que probar, voy a probar esto. No nos cuesta nada probarlo. Vamos a ver qué tal. Y cuando compramos todos los medicamentos, la puse al 5x5, porque yo iba con ella, tú vas a dejar esto, tú no vas a comer esto, vas a dejar todo el aceite. Mi esposo, él me decía que tenía un poco de conejo. Yo decía, aquí hay un poco de conejo porque está comiendo mucho zanahoria. Compró 50 kilos de zanahoria y yo dije, no importa, pero vamos a tratar. Eso fue lo que me hizo a mí como optar por su opción. Y leí todo, le comencé el 5x5. Y con el Ormux, que le tengo mucha fe, el Ormux con el, a la tercera semana, mi mamá ya no tenía dolor. Mi mamá no tenía absolutamente dolor. Y ella no se lo podía creer. Y yo le decía, bueno mamá, vamos a seguir comprando todo el protocolo poco a poco hasta que lo tengamos completamente. Y bueno, de la casualidad que compramos todos los medicamentos y se le está desapareciendo el tendón, el, el, ah, se me fue la palabra. El tendón, el tendón, ¿qué es el tendón? No, el tendón, eso se llama. El que estaba engatillado. Ya, sí, tiene un, está estruido. Un tendón, un tendón estruido lo tiene. Y ya se le está desapareciendo casi. Por completo. Una pregunta, tú estás tomando, que no recuerdo si lo vi, encima. Sí, sí, aquí está. Muy, muy importante. Porque las enzimas, las enzimas cortan tejido, nube, por haber estado inflamado tanto tiempo, que pueden estar limitando el movimiento. Sí, yo la tomo. Sí, eso fue básicamente lo que me dijeran los doctores, que la iban a tratar, pero no era algo que se iba a ir. Pues como que prácticamente ella iba a tener que lidiar con el dolor. Pero es que era mucho, era mucho el dolor. Y si no le funcionaba, iban a tener que subir las esteroides. Para ver si eso le calmaba. Un día que me estaba hinchando. Mira, te voy a decir algo. A mí no me deja de emocionar esto como el primer día, porque me parece una locura. El mundo al revés. Siendo, existiendo estas posibilidades naturales. Oye, que el primer choque sea un fármaco de mil dólares que no resuelve porque hay que ir a cirugía igual. Y esto es para toda la vida. Y uno dice, Dios mío, pónganse de acuerdo. ¿En qué momento esta información no llegó? Porque uno piensa, si algo se sabe en una esquina, se debería saber en todo el cuerpo. Correcto. Y no es así en la medicina. Es un poco linda. Y a mí no me deja emocionar. Porque es una gran alegría recuperar el no sufrir dolor. Y el estar consciente de qué está pasando. No es mala suerte, no es la genética, no es la edad. Es un intestino permeable. Si hay una autoinmunidad, infecciones en boca del intestino. O hay una estenosis y ya yo no voy a seguir doblando el cuello. Te aseguro no te dijeron nada de no dobles el cuello. Es increíble. Es increíble. Es mecánico. Yo prácticamente duermo así. Me lo dijo fue la hierna. Una hierna me dijo que la mamá ya es doctora en Colombia. Me dijo lo bueno de eso es que tiene que dormir recta. Nunca duermas con almohada. Duerme recta y ahora yo te antes que yo con eso no te dejan en el hueso. O te puedes poner, te puedes poner como una salchita debajo del cuello. Tú misma consigues tu posición cómoda, pero no dormir boca abajo porque doblas el cuello. Es decir, la única manera que durmieras boca abajo es en esas camillas de masajistas que tienen un hueco. Que puedes poner la cara recta a sacarla, ¿no? Pero el tema es no doblar el cuello. Y eso a mí me hubiera encantado saberlo desde el champ. Porque cuántas veces dobló uno el cuello y se lesionó la columna por eso, ¿no? A veces haces ejercicios hacia arriba. Terrible si doblas el cuello. O uno ve a la gente haciendo abdominales y doblan el cuello. Terrible. Entonces, bueno, tu testimonio es brutal. Tiene varias esferas. Y le llega mucha gente que sufre de dolor. Y imagínate, el 1 al 10 estaba ajecido y ahorita está ajecero. Sí, me siento súper bien, doctora, de verdad. Bueno, les mando un beso. ¿Quieren decir agregar algo más o no? Hay muchas que crean, que tengan que crean y que tengan fe porque hay muchas personas que lo ven y no creen. Al menos hay veces que hay gente que ve tantos testimonios y aún siguen sin creer. Solamente falta creer y intentar. No cuesta nada intentar. Y van a ver la diferencia. Siempre lo recomiendo. Sí, sí. Es una suerte creer en algo que funciona porque es una sentencia. Cuando algo funciona y tú no crees, tú te conviertes en quién? En tu enemigo. Bueno, les mando un beso. Gracias por regalarnos este testimonio bello. Que tengan un feliz fin de semana. Oye, tienen una luz bellísima. Te felicito por tu hija, vale.